La entrevista. Querétaro 24-7. Gracias, son las 9 de la mañana con 30 minutos. Gracias además por seguir con nosotros en Querétaro 24-7 Noticias. Hay un tema que sigue dando mucho de qué hablar, no solamente en redes sociales, en algunos medios convencionales. Ahora dicen, es que las redes sociales dijeron y señalaron y comentaron, y ellos tienen un tema que es un medio de comunicación en una estación de radio, en una televisora, y a lo mejor no han sabido o no han podido o no han querido explicarle a la gente lo que realmente está detrás del tema de los parquímetros. Obviamente entiendo que debe haber algunas razones o algunas situaciones importantes que no pueden decir o que no pueden mencionar, pero me parece que hay que abrir el micrófono para que la gente que está involucrada y que ha defendido ciertas causas, pues tenga derecho también a decir su propia verdad y tenga derecho también a hacer los planteamientos que como ciudadanos tenemos absolutamente todos. Ayer recrudeció el tema de los parquímetros, está aquí en la mesa de trabajo y además muchas gracias a mi querido Alfredo Serrano, que él es representante justamente de empresarios y vecinos residentes en el Centro Histórico de Querétaro y que ha manifestado, no desde ayer, hace ya mucho tiempo, que no está de acuerdo con alguna serie de situaciones, en algunas sí, en otras, pero en el tema de los parquímetros no están de acuerdo con lo que la autoridad municipal, que encabeza Marcos Aguilar Vega, ha pretendido o pretende hacer aquí en el Centro Histórico de Querétaro. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por tu invitación. Gracias, mi querido Alfredo. A ver, veo que también la diputada Yolanda Rodríguez Otero, del Partido Verde Ecologista, dijo que ella está de acuerdo con el establecimiento de parquímetros, no sé si ella viva ahí o no, que Sergio Salmón Franz, hermano de Mauricio Salmón Franz, quien fuera secretario de Turismo, por cierto, y ahora presidente de Canirac, Sergio, pues ha dicho que también él está de acuerdo con el establecimiento de los parquímetros y parece que se van acorralando un poquito a los ciudadanos. ¿Qué está pasando, Alfredo? Yo creo que aquí es falta de información. Estas personas que creo que están hablando no tienen una información veraz. El día que tú abres el tema de los parquímetros, ves tanta complejidad en eso, que creo que no se han dado la tarea a sentarse y a estudiarla. Te lo digo porque yo, al ser el presidente, tengo que estar muy informado de ese tipo de temas. Sí, sí, lo sé. Y creo que no hablan nada más sin tener un sustento. Sí, sí, sí. Yo los invitaría a que fueran realmente a ver toda la complejidad que vaya en el centro histórico y van a ver cómo los ciudadanos muestran en contra y ver el plan que es, porque no nada más es el vecino, sino todo el plan que nos viene, como lo acabas de decir, acorralándonos en el centro histórico. Ahora, esto es de los vecinos, que no es que no tengan nada que hacer, sino que están viendo que su vida cotidiana va a cambiar de manera sustancial y me parece, salvo también tu mejor opinión, mi querido Alfredo, que las opiniones de estos amigos no contribuyen ni apoyan en mucho porque ni siquiera son comerciantes o tampoco viven en esta zona de la capital del estado. Estoy de acuerdo, mira, yo te voy a decir una cosa. Los invitaría a que fueran a San Andrés, un barrio muy viejo que esté en la universidad. Sí. A La Pastora, que es también uno de los pocos barrios que nos quedan en Querétaro. Sí, sí, sí. Y deberían ir a ver la problemática que les van a dejar a esos ciudadanos. Sí, sí, sí. Entonces, como tú lo dices muy claramente, para poder opinar, sin faltar el respeto a nadie, creo que tendrías que ir a vivir esa situación. Claro. Es muy fácil dar una opinión y una postura sin que tengas elementos. Yo los invito a que vayan al centro histórico y vean el caos que se va a generar. No es un pequeño cuadro, ¿eh? Es un... el polígono es muy grande. Sí, claro. Ahora, no haya arreglo, no haya acuerdo, no se sientan a la mesa, no platican. Ayer decía el presidente municipal, José Aguilar Vega, es que estos amigos, que además están desinformando a la sociedad queretana, no quieren a Querétaro, Alfredo. Si no quisiera a Querétaro, no estaría haciendo esta lucha. Sí, sí. Yo me estaría retirando. Aquí estoy arriesgando mi salud, mi familia, mis hijos, mi negocio, y por un Querétaro. Sí, sí. Todo lo que yo tengo hoy en día, te lo puedo asegurar que me lo ha dado a Querétaro. Ahora, ¿por qué no están de acuerdo? ¿Por qué todavía no nos pueden convencer, pues? ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque es un sistema recaudatorio. No le vemos otro sistema. Sí. Son tres horas nada más las que te vas a poder estacionar, no más. Si te cambias de parquímetro vas a tener, ya vas a ser acreedor a una multa. Esa multa no es como las que te quitan tu plata y te vas, y movilizan tu coche. Hasta que tú no pagues tu multa, vayas, pagues, regreses, le llames a Quiles Par, va a ir a desengancharte. ¿A esta empresa? Ajá, a la empresa que se llama Quiles Par, te va a desenganchar el movilizador de llanta. Creemos que lo más valioso hoy es el tiempo, no el dinero. Imagínate, el tiempo que vas a tener que esperar a que te desenganche. El tiempo de los ciudadanos. Ustedes siguen pensando que esto es un negocio de alguien. Yo estoy seguro que es un negocio de alguien, te repito cifras, va a dar 12 millones de pesos al mes, los parquímetros. Sí, 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 sí. 140 millones de pesos. ¿A dónde se va a ir ese dinero? ¿A una empresa o al municipio? No, todo eso se va a ir a la empresa. Ah, claro. 140 millones de pesos. Y ese dinero va a ser fiscalizado porque va a entrar a la empresa. Si ese dinero entrara a la zarca del municipio, sería muy diferente, ¿no? Podríamos proyectar un mejor centro, mejores calles, mejores banquetas, mejor agua. Pero, Alfredo, yo también escuché que decían, si llega un señor, se estaciona tres horas en frente de tu negocio y luego se tiene que quitar porque si no lo van a multar, va a llegar otro que a lo mejor también te va a comprar. Tienes más clientes, ¿no? No, porque tú quieres ir al centro a darte una vuelta. Todos los que vamos al centro no es para llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Me quiero ir, nada más vengo por un pantalón. Yo todos mis clientes me dicen, mira, yo vengo, como, me subo al trencito, me bajo, paseo por el centro. ¿Soy qué va a pasar? Apurate, hijo, porque tengo tres horas. Entonces, vamos a generar y toda esa clientela y toda esa gente la vamos a mandar a otros lugares. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Sí. El turismo. El turismo no va a saber porque vienes a un estado que no sabes. Sí. Le va a llegar, le pones una araña y lo impactante de mala publicidad que nos vamos a llevar de un estado a otro. Pero a ver, Alfredo, entonces yo llego, me estaciono en el centro histórico, me bajo tres horas, le pongo, creo que es con tarjeta, ¿no? Le pongo ahí tres horas y luego tengo que regresar a, ¿qué? No, nada más te puedes estacionar tres horas. Tu límite, tú vas al centro, tres horas. Si te quieres volver a estacionar hasta el otro día. Así de simple. Tú llegas, te agarras tus tres horas y ya no puedes estacionarte. Bueno, yo soy turista, vengo de Campeche, ¿no? Y de repente estoy aquí en este lugar, me gustó, quiero comer, quiero dar una vuelta, quiero ir a la mariposa, quiero dar la vuelta por el centro, el convento de la Cruz, lo tengo que hacer antes de tres horas o después de tres horas tengo que correr al coche para estacionarlo fuera del centro histórico donde no haya marquímetros. Exactamente, en todas tus tres horas te vas a tener que mover de ahí o meterlo de estacionamiento público o sacarlo del primer cuadro del centro histórico. Ahora, ¿cómo le van a hacer la gente que vive en el centro histórico? La gente que vive ahí, que no tiene cocheras o que no tiene manera de meter su coche. Yo creo que ahí es una complejidad más grande, porque aquí estamos hablando del turismo. La gente que vive en el centro histórico y tiene cochera, no va a tener derecho a un tarjetón, van a dar tarjetones, pero si tú tienes cochera, no va a ser beneficio del tarjetón. Todo el día va a tener que estar tu coche adentro de la cochera. Si tú llegas a ocupar un cajón, ya no, ya vas a ser acreedor a la multa. Y si no tienes cochera, vas a ser acreedor, vas a ser acreedor, pero a un solo tarjetón. Todos creen que, ah, yo no tengo cochera, me van a dar tres tarjetones. Mentira. Si tienes tres coches, nada más eres beneficiario a un solo tarjetón. Te dan tarjetón por domicilio, no por coche. No, por domicilio. Y tienes que comprobar que realmente el coche y la casa está a tu nombre. Si tú compraste, tu hijo es Juan Álvarez, pero la casa está a tu nombre de tu abuelita, no te van a dar tarjetón, porque va a tener que ser la beneficiada a tu abuelita. Que no esté, o que no sé qué, o lo que sea. O que vivas ahí, que te den la oportunidad de estar viviendo ahí. No ha habido poder humano que los pueda convencer, Alfredo. ¿Qué se necesita para que ustedes digan, está bien, ya salió Canirac, ya dijo que sí, parquímetros, ya salió la diputada Yolanda Rodríguez Otero del Partido Verde Ecologista. Perfecto, los parquímetros. ¿Qué les falta a ustedes como asociación de empresarios y de residentes en el Centro Histórico de Querétaro? Creemos que la gran problemática es muy pequeña. Tendríamos que usar 34 nada más dispositivos, que es la zona más céntrica del Centro Histórico. Tendríamos que gastarnos 2 millones de pesos nada más. ¿Cómo que tenemos que gastarlo? Bueno, tendría que gastarlo el gobierno. Nosotros le estamos mandando una propuesta ahorita, tenemos días mandándole una propuesta. Que el primer cuadro, el más céntrico, que es lo que es Corregidora, 16 de septiembre, pero a lo mejor sí se necesita una movilidad, las zonas más conflictivas. Entonces, les hemos dado este tipo de propuestas a nuestras autoridades para que lo vean, vean el tema más real. ¿Y en qué tenía que invertir esos 2 millones de pesos? ¿Haciendo qué cosas? Nada más comprar 34 parquímetros, son 34. De 3.600 parquímetros los que quieren poner, nos bajamos a 34. 3.600. Sí, sí. Entonces, imagínate... No es negocio, perdóname, no es negocio, porque si yo quiero poner o colocar en donde tú vivas 3.600 parquímetros y me dices que nada más 34, pues no es negocio. Exactamente. Aquí, mira, lo que nosotros estamos ofreciéndoles son alternativas, pero nuestras alternativas son muy claras, lo que tú quieres decir, sin negocio. Que todo sea realmente para el beneficio del ciudadano y del comerciante. Me decía alguien, me decía alguien incluso de otros estados de la República, que además es comerciar con un bien público, que es la calle, que es la calle. Y esa comercialización va a ser para una empresa, que es Aquiles Park, en este caso concreto específicamente, y que esos recursos no van a parar, que ya lo decías tú también, no van a parar al municipio, aunque dicen que se van a usar para las bicicletas compartidas, que se van a instalar en diferentes zonas del centro histórico también de Querétaro. Pensando en que el centro histórico la gente lo pueda caminar en lugar de llevarlo en coche. Mira, te voy a poner, acabas de tocar un tema muy fuerte, imagínate, una bicicleta nos va a salir en 18 mil pesos. Ya dijo Marcos que esos datos están mal. Son 18 mil pesos, nosotros acabamos de ver toda la información y es exactamente, cuando en el Distrito Federal costaron 7, vamos a poner 7 mil pesos. Una empresa igual que se concesionó, compró las bicicletas en 7, vamos a poner que están mal. Él dice que se van a pagar con los parquinetos, pero ¿quién va a pagar los parquinetos? Nosotros los ciudadanos. Aquí nosotros estamos viendo el perjuicio, es que nosotros otra vez como ciudadanos tenemos que pagar más impuestos, más situaciones que hoy realmente la situación en el país no está como para estar desgastando ese dinero, porque nada más a nuestro presidente se le ocurrió un buen plan. Que nos sentemos entre todos, hay muchos especialistas que pueden adyugar para hacer una mejor movilidad. Estamos de acuerdo que necesitamos una mejor movilidad en el centro, eso sí. Sí, pero para eso pagas impuestos, para eso pagas premial. Y no, imagínate ser que lo grave con son 15 años lo que le vas a dar a la concesión, porque Marcos Aguilar no concesionó sus tres años que se iba a quedar. Si funcionaba, pues lo dejábamos, y si no, las nuevas autoridades que entraran podían negociar. Pero ya estás comprometiendo a 15 años. ¿También 15 años? 15 años, exactamente, 15 años la problemática del centro histórico. Ahora, ¿qué te dice la gente, Alfredo? Tú sales, tú platicas, tú has recorrido, por cierto, estos barrios tradicionales del centro histórico de Querétaro. ¿Qué te dicen ellos? ¿Cómo se van a expresar? ¿Cómo van a decirle a las autoridades que están de acuerdo o que no están de acuerdo para que esto realmente nos convenga o le convenga a Querétaro? Pues todos están en la postura de uno, eso sí te lo puedes asegurar a los barrios más tradicionales que ahorita te acabo de nombrar, ellos están en contra. ¿Por qué? Porque lo sienten el daño a su patrimonio, a su familia, a su barrio. La Pastora es un barrio que tiene muchos años y no hay una problemática de tráfico ahí. Entonces ellos están muy molestos, realmente la ciudadanía creo que hoy está, hoy te lo puedo decir, creo que estamos mintiendo mucho en los medios de comunicación, y lo digo directamente, creo que nuestro presidente municipal está mintiendo mucho, porque yo creo que se tiene que acercar al ciudadano. Lo que quiere el ciudadano hoy, te lo puedo asegurar, tu pregunta es que se le acerque. Ya no queremos esos gobiernos tan dictadores que tenemos, de oye, lo voy a hacer porque creo que es lo más viable, no es cierto. Si tú te acercas al ciudadano… Es que te va a convenir, no se den cuenta que les va a convenir. Y dicen que somos mentirosos, las primeras palabras de nuestro presidente municipal, que éramos tres, hoy le hemos mandado fotos donde en cada junta, llevamos siete juntas, juntamos más de 150 vecinos. Sí, 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 claro. Ahora ya cambió el cierto curso, ahora ya no somos dos, ahora somos mentirosos. Entonces creo que eso no nos lleva a nada, ni a él, ni a nosotros como ciudadanía. Ni sirve para, es un desgaste innecesario. Y para la ciudadanía menos. Vamos a sentarnos y vamos a llegar a un plan que a todos nos beneficie, no nada más a una concesionaria, fíjate, son el 85% es para la concesionaria y el 15% para ellos. ¿Para el municipio? Para el municipio. Si son 10 pesos, 8 pesos con 50%. Sí, para la empresa. Para la empresa. Ese es el negocio. Sí, ahí está el negocio. Y 15 pesos para el municipio. O sea, si hubiera estado de acuerdo en todo caso que se hubieran colocado parquímetros, que se hubieran establecido durante tres años que durara la administración de Marcos Aguilar. Terminando la agenda y dicen, oye, qué bien funcionó, que se relija Marcos Aguilar o que busque alguna otra posición porque lo hizo muy bien. O al revés, ¿no? O al revés. Que tenga sus momentos de poder analizarlo. No te da momentos de poder analizar. O sea, no hay diálogo, no hay... No hay nada. Oye, realmente hemos perdido toda comunicación con él. Yo sí lo puedo asegurar, lo digo con el mayor de los respetos. Creo que nuestro presidente municipal ha perdido un poco el piso. No está siendo sensible a la ciudadanía. Porque aquí no es de Alfredo, ¿eh? Sí, sí, sí. Como siempre lo he repetido, a mí me eligieron mis compañeros, me dieron su voto y su confianza, pero no es de Alfredo. Sí, sí, sí. Esto es un proyecto de ciudadanos. Y tienes intereses políticos, eres de algún partido. Quieres fregar y joder y joder y joder a Marcos hasta que se canse todo mundo. ¿Te han ofrecido dinero, Alfredo? Sí, ya ha habido por allá... No te puedo decir dinero, pero ya me han ofrecido algunas cosas de... Ya cálmate. ¿De parte de gobierno? No, algunos licenciados se me han acercado, por ahí que conozco y que se me han acercado. Y me han dicho, ya cálmate, vamos a negociar, no me interesa. A mí sí te puedo decir una cosa, que a mí no me interesa negociar nada a expensas de mis compañeros. Creo que los líderes, Charos, ahorita están apareciendo muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo voy a decir, porque si me da la oportunidad de decirlo... Sí, 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 claro. Sí, por supuesto. Los mercados, hubo por ahí varios compañeros de mercados que ya hicieron las caravanas a mi presidente municipal. Yo creo que yo estoy para los ciudadanos. Y no me interesa ninguna cuestión política, ni que eran un partido. Yo creo en los ciudadanos. Correcto. Y este proyecto que estamos haciendo es 100% ciudadanos. Por eso les digo todo. Todo lo que se sale de aquí, todo. Porque luego me preguntan, ¿dónde están los recursos? ¿Cómo le haces? De los vecinos. Sí, sí, de la misma gente. O sea, cada vez que necesitamos, hablamos por el WhatsApp, aporten porque necesitamos para la amparo. Oye, vi, por cierto, en el WhatsApp, que también están muy desacreditados, como si fueran informaciones falsas o infundadas o malintencionadas o hasta perversas audios. Vi también lo de los videos que los vecinos salieron a no permitir que se establecieran los parquímetros y que no les gustó nada a las autoridades. Nosotros le estamos llevando a brigadas ciudadanas. Hoy estamos con el proyecto de brigadas ciudadanas. Hoy, por medio del WhatsApp, donde veamos una bahía, nos empezamos a comunicar. Y salimos todos los vecinos a evitarla. Pues ellos se tienen que retirar porque lo que tú lo acabas de decir, la calle no es de nadie. Ni mía. Aunque yo pague, perdían. Sí, sí, claro. Es de todos los que pasaron ahí. Entonces, hoy vamos a hacer todas las acciones que nos permita la ley. No vamos a hacer ninguna acción que nos permita la ley. Ni violenta. Ni nada. Ni contraria, digamos, a lo que sería el orden del respeto de la ley. No me puedes quitar, no me puedes quitar, pero tampoco pasa. Sí, claro. Todo es ciudadano. Tenemos que hacer a nuestro presidente municipal sensible. Tenemos que tener un diálogo. Hoy no lo hay. No hay. No hay un solo diálogo. Creo que conmigo yo tengo cerradas todas las puertas ya hoy. Donde voy, ya no me quieren recibir. ¿Te han amenazado? Sí. Hace como dos meses me mandaron algunos mensajes de amenazas muy fuertes. Sí. Pero los tomo como mensajes, no hay como amenazas. Hoy no los he podido enseñar porque lo estoy... Estamos estudiando los licenciados y varios compañeros. Sí, claro. Para defenderte jurídicamente también. Ve cómo nos podemos defender jurídicamente. ¿No tienes miedo? Sí, me da mucho miedo. Tengo unos hijos hermosos que luego llego a mi casa y me dicen, papá, ¿qué haces? Pero si no les dejo a ellos un mejor querétaro, pues, ¿qué voy a hacer? No me puedo ir con las manos, lo hacía así. Creo que hoy estamos tomando una decisión que todo mundo ha pedido, ¿no? No dejemos a nuestros gobernantes, seamos más participativos como ciudadanos. Hay que participar. Si no queremos un mal México, tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros. Totalmente de acuerdo. No hay que dejárselo todo el gobierno, porque ese es el problema, se lo dejamos todo el gobierno y luego nos andamos que... Dos preguntas finalmente. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde quieren llegar? Ni un parquímetro en el centro histórico. ¿Así? ¿En esa canción? Así. Esa es la consigna. Ni un sol. Si has visto las mantas que hemos estado poniendo. Sí, 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 cómo no. Así se las he visto, claro. Pues ni un parquímetro lo vamos a permitir. Ni uno. Si no hay un conceso. Lo que pase. Lo que pase. Hay argumentos jurídicos que nos pueden ayudar. Es muy claro, ¿eh? Bien. Y finalmente la gente dice, son dos, son tres, son cuatro. ¿Cuántos va a representar este señor Alfredo Serrano, hombre? Por Dios santo. Pues ahorita llevamos casi a nosotros por cada... Bendito Dios, necesito para asegurar que nuestros números van subiendo cada día. Ahorita tenemos más de 800 agremiados ya. En esta asociación. En esta asociación. Es la única que se ha mantenido en contra de los parquímetros. De los parquímetros, sí. Y sí, te quiero repetir un dato que para mí es esencial. Llevamos un año, cuatro meses en contra de la lucha. Un año, cuatro meses. En esta lucha. En esta lucha. Y creo que no la vamos a dejar. Porque si ya la quisiéramos dejar, pues yo creo que ya desde hace cuatro o cinco meses... Sí, sí, sí. Ya que necesidad. Ya que necesidad. Pero no, creo que hay muchos compañeros, tenemos aquí compañeros abogados, arquitectos, gente de la tercera edad que nos están apoyando, ¿no? Los proyectos que hoy estamos haciendo, se los estamos mandando a nuestro presidente municipal, no son míos, son de Ciudadanos. ¿Y has hecho peticiones formalmente para que puedan hablar con el presidente municipal de manera formal? Ya hemos hablado con él dos veces, pero no escucho. Sí te puedo decir que es una persona que... Te oigo, pero no te escucho. Más bien, hablo, pero no te escucho. Está peor. Bueno, bueno. Está bien, Alfredo Serrano. Vamos a estar al pendiente. Yo te agradezco mucho, además, que como siempre y también como ciudadano tengas el valor civil junto con un grupo de ciudadanos que por lo menos tienen esa posibilidad de decir no estamos de acuerdo. Y como no estamos de acuerdo, quisiéramos que las autoridades nos escuchen y que las autoridades resuelvan y que las autoridades busquen una solución que realmente sirva a Querétaro y no solamente para beneficiar a una empresa. Entiendo, creo. Ojalá que no me equivoque. Ese es el sentir que tienen ustedes. Estamos de acuerdo, ¿no? Es una empresa española. Cuando en México tenemos grandes empresarios, lo dijo la UAC, que ellos podían hacer ese proyecto con menos dinero y más eficiente. ¿Por qué tenemos que vender a nuestro país? Oye, una de las segundas campañas que vamos a hacer es esa, ¿no? Vamos a activar a nosotros como mexicanos. Dejemos de estar... Consumir lo que produce el país. Consumir lo que produce Querétaro. Y ayudar al mismo empresario mexicano. Oye, no puede ser posible. Te puedo apostar que hay muchos que podrían hacer ese proyecto con menos dinero y 100% mexicano. Si se quedaría el dinero en el Estado. Sí, claro. Eso es lo importante. Sí, sí, sí. Entonces, hay que apoyar al mexicano. Iniciativa ciudadana. Exactamente. 9.49 de la mañana. Alfredo Serrano, muchas gracias otra vez. Muchas gracias. Al contrario, mis respetos. Y aquí están abiertos los micrófonos. Y si algún día quiere venir alguien más también de la organización y de la agrupación para decir su propia verdad, aquí están los micrófonos abiertos. Muchas gracias. Como siempre, que tengas buen día. Son las 9.49 de la mañana. Es el presidente justamente de esta asociación de empresarios y residentes del Centro Histórico de Querétaro, Alfredo Serrano, que vuelven a decir hoy, ya en este miércoles 22 de febrero del 2017, no a los parquímetros, ni un solo parquímetro, en el Centro Histórico de Querétaro. Hacemos una pausa y volvemos con más. Querétaro 24.7. 24 horas los 7 días de la semana de información.